Suéltala Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, mi gente Vamos a bailar a la pista, eh Vamos a bailar a la pista, nena Vámonos, 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 suena Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos La cumbia se fue sana, la que baila con gas La cumbia se fue sana, la que baila con gas Hey, 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 hey Y báilalo, y báilalo, y báilalo, y báilalo Y báilalo, y báilalo Anita Yo lo comparo Anita Desde Puebla Desde Puebla A la Pía Betty Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Venga ¡Satuca! 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 ¡La que baila con más! ¡La que baila con más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Rotuca! ¡Galate a Marina! ¡Rotuca y hermoso! ¡Eh, eh, eh! ¡Muevete, muevete! ¡Muevete, muevete, muevete! ¡Muena! ¡Llévala con Baja Tumá! ¡Huelpa! ¡Sá! Juvrida Juego, Juego Nulíois Ok Juego, Juego Nulíois Juego, Juego Juego, laughed Juego, tanto rígale Juego, Juego Juego, Juego Juego, Juego, Juego Canto, mate, llave, quema, limón Juego, juego, derrubo y yo fallé Juego, juego, derrubo y yo fallé Juego, juego, derrubo y yo fallé Siente, siente, dándame un ritmo con mi llave Quema el ritmo, déjate que para ti Siente, 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 siente Quítame, te lleva el ritmo Y para mi hijo traigo Male function Chach Ils tunesnuska Otra noche en la discoteca Llena de mujeres bellas Bota con tu pelo Y no sé qué voy a hacer Quiero bailar con ella Y tu mereces fuerza y a todas preciosas Balando las dos�os, la gente es la cosa Tuve la plata Tuve la pala y tu fuese verdadera Quiero que te vienes para que cuerecas sí Mami, ya tú sabes que te quiero a ti Tuve la plata que es en la mirada Seguí que te lavo para la boca Si tienes que pásate llevo, es que te llevo A mí quiero verte al cielo Vete borrúa a fijarme y lo pego Seguro que digo si te vayas, te sigo A mí quiero verte, rimo de lugar Pa' arriba, mamá, jodate, chivo, tú es loco Vida, yo mambo, lo venga, yo muero Chica sexy, chica sexy, chica sexy Y me va a pagar un recuerdo Viena, y en barra vieja ¿Dónde está la soltera? Y la soltera Y la soltera, y la soltera, la mamá arriba 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 Y la señorita El grito de las vírgenes Oye, bombeo ¡Dale, vamos, dice! Yo quiero bombear 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 Con la mano con la arriba Mujeres solteras, la mamá arriba Vamos bombeando aquí en Barrabia Las chicas están bailando Y están gozando Y vamos bombeando Y San Dugas se pone, se pone, se pone, se pone, se pone a bailar Se pone a gozar y las mujeres ya están prendidas y quieren bailar ¡Muepa! Bombeo, bombeo Y bombo bombo bombeo Bombeo, bombeo Y bombo bombo bombeo Y bombo bombo bombeo Bombeo, bombeo Y bombo bombo bombeo Así rama para abajo Mete más para arriba Mueve así la cadera Vamos todos bombeando Mueve la cadera Mueve la cinturita Mueve así el cuerpecito Vamos todos bombeando Yo quiero bombear Yo quiero bombear Yo quiero bombear Yo quiero bombear Con las manos arriba Todas las solteras ¿Y dónde están las divorciadas? ¿Y dónde están las vírgenes? Y quiero que bombeen Sabroso vena Y que se mueva Esa que brilla más que las estrellas Mueve la cadera Mueve la cadera ¡Vamos! 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 Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, hey Mata el gusano, mata el gusano, mata el gusano así Mata el gusano, mata el gusano, mata el gusano así Muevete, nena Niña, con sensualidad Y baila lo sabroso, y baila lo cachondo Y baila lo sabroso, y baila lo cachondo Mami Y llegó fara, fara, compadre ¡Wiiwa! Bailando, bailando Que suda, que suda, escuchando, escuchando, el sonido, el sonido, bailando Bailando, que suda, que suda, que suda, escuchando, escuchando, el sonido, el sonido Bailando con emoción, bailando con emoción Bailando con emoción, bailando con emoción Bailando con emoción, 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 bailando con emo Que suda, que suda, escuchando, escuchando, el sonido, el sonido Bailando con emoción, necesito de su canción, el ritmo de esta canción, con el suelo de mi acordeo De México hasta Japón, ya me regreso hasta mi mayor México hasta Japón, ya me regreso hasta mi mayor Y me está bailando, no tengas pena que aquí nadie te va a criticar Y me está bailando, no tengas pena que aquí nadie te va a criticar Para, para, piripiri, para, para, piripiri Para, 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 piripiri, piripiri, para, 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 piripiri, piripiri ¡Vaya! ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡No nunca! ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a la niña? No sé qué es lo que quiere, baila porque ya no baila su papa Dice tu papa, ¿qué no le hice tu mamá? Que si le baile a Lupita, si, si le baile a la niña, si, si, que quiere bailar ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡ Eso, eso Baila, baila, gózala Muévelo 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 Y dale mago Eso Eso, sarduca Muévelo 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 Los hombros Los hombros Los hombros Eso Dale mamá, juega Mueve la cadera así Mueve la cadera así Mueve la cadera así Mueve la cadera, si! Mamahuada, hey! Mamahuada, hey! Mamahuada, hey! Mamahuada, hey! Muevelo, 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 muevelo! Cadera! Madera, cadera, 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 cadera Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ¡Oye, arrecho! Y todo el mundo con las manos arriba Vamos arriba, eh, eh, vamos arriba, eh, eh Vamos arriba, eh, eh, vamos arriba, eh, eh Brincando, 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 brincando Brincando, 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 brincando Como si tuviéramos marihuana Muevete niña, no seas liosa, eh Rápido niña, buena que cosa La ficha, la ficha Uigua Noche de Chacoteo